Muchachos, vamos a limpiar este nuevo territorio. ¿Qué tal, muchachos? ¿Ya cooperó el invitado? ¿Qué trabajas? A ver, cabrón, te estoy hablando, ¿qué para qué trabajas? Muchachos, las ventas han bajado bien, cabrón. Oye, papá, hoy no vendí nada. No te preocupes, hijo. Oye, comienzo. Mamá, papá, les juro que nunca los olvidaré. Mi respuesta es no, señor. Hijo de tu pinche madre, con que tú eras acercándabas haciendo. ¡Papá, perdóname, patrón! Te va a cargar tu puta madre, güey. ¡Quédate tu madre! ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video.